...de San Lorenzo, en el que se enfrentaron los granaderos del general José de San Martín y tropas realistas. La marcha de San Lorenzo relata lo sucedido aquel 3 de febrero de 1813, a unos 30 kilómetros de la ciudad santafesina de Rosario, junto al convento de San Carlos Borromeo, situado en la actual localidad de San Lorenzo. Recordemos aquella batalla, que fuera la única que librara a San Martín en el territorio argentino, pero este combate constituyó el bautismo de fuego del regimiento de granaderos a caballo. La marcha a San Lorenzo será interpretada en guitarra por el músico local Diego Mauricio Truscot. Gracias, por ver el video. Gracias 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 por ver el video. Gracias.